supermercado boom continúa este año con la calidad que los caracteriza y los precios que los diferencian y gánate dos espectaculares autos bmw del año supermercado boom el arte de mercado a pesar de las altas temperaturas que a veces se alcanza en la ciudad en este microclima de bosque tropical ubicado en una franja del jardín botánico y que hoy recorreremos encontraremos siempre un ambiente más fresco desde acá les digo bienvenidos al post un sonido envolvente una atmósfera que pretende estimular los sentidos y evocar sentimientos y sensaciones a través de la música eso será 360 grados el concierto que tendrá lugar en la majarena el 4 de abril y donde se darán cita a los amantes de la música de andrés cepeda santiago cruz y juan fernando velasco quienes estarán acompañados por la orquesta sinfónica de la universidad de api no es necesidad lo que yo siento no es necesidad es sólo que yo sé que estar contigo me sienta bien y puedo ser yo mismo es el primero que hacemos en colombia con esas características habíamos tenido la experiencia cada uno por su lado de hacer sinfónicos de hacer su repertorio con la orquesta pero nos hemos unido para hacer un formato diferente una cosa muy llamativa y juntar a tres amigos que trabajan mucho juntos que tienen mucho en común para para hacer esta gira este reto del concierto ha sido un reto que nos ha consumido mucho tiempo la preparación de este de este 360 se viene también nuevo disco voy a dentro de muy poquito a grabar el nuevo disco es gente de medellín estamos aquí en su ciudad no se pierdan este viernes 4 de abril 360 grados sinfónicos con andrés cepeda y santiago cruz en la plaza de toros la marcarina estos tres grandes cantautores se presentarán en un gran escenario circular donde desde cualquier lugar de la plaza se podrá disfrutar de la buena música y corear sus canciones como nos gusta saber un poco más de los artistas les preguntamos cuál es su postre favorito mi postre favorito el tiramisú un postre que es muy colombiano y muy de del altiplano un diboyacense donde soy yo que es las brevas con arequip y si somos un poquito más sofisticados internacionales me gusta el creme brulee mi postre preferido el postre de natas bueno soy entre cp estás viendo la sección el postre este microclima está compuesto por varias capas el techo la parte superior está formada por ramas que se entrelazan y son de altos árboles que permiten la vida del soto bosque es decir esas ramas musgos flores y plantas rastreras que se encuentran en el suelo y que permiten la vida en este microclima continuamos con más en este poste esta es una invitación para ser parte de una exposición que busca evocar los tiernos recuerdos de la infancia pues el museo el castillo será el escenario del encuentro de los antiguos juguetes estamos recibiendo muñecas barbis carritos soldaditos todos los juguetes que que tuvieron alguna vez en una infancia que hayan heredado de sus abuelos que de entonces sean coleccionistas los invitamos para que los traigan aquí en el museo la exposición será en junio con motivo especial del mundial también estamos invitando a todos los coleccionistas de los álbumes de panini que los han venido realizando durante los mundiales para que los traigan para hacer una exhibición de todos los álbumes del mundial si me digas no vale si me digas no vale dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar en mi mente soy Juan Manuel y estoy aquí así que ya tú sabes desde república dominicana llega Juan Manuel con los clásicos del merengue para recordarnos que este género está vigente y que todos aprendimos a bailar con un buen tema dominicano es un proyecto ambicioso vamos decirlo así un proyecto donde queremos resurgir el merengue ya que se encuentra un poco desplazado árboles como abarco palo santo y chumbimbo hacen parte de nuestra flora tropical y esos seres vivos conviven también con cinzontes petirrojos carpinteros ardillas iguanas y hasta un oso perezoso hasta aquí llega este postre de hoy pero ustedes y yo tenemos una cita otro día en otro bosque chao